Buenas tardes, soy el ingeniero Octaviano Salas, algunos tal vez ya me conozcan aquí. Yo tengo 32 años en esta actividad, lo que quiero compartirles es la metodología de la selección, estudio y proyecto de una granja camaronera. Este resumen que les voy a presentar es un resumen no solamente de la construcción, sino de la operación. En todo este tiempo hemos sido muy de la mano con los biólogos, el biólogo Ernesto Garmendia, juntos él y yo hemos sido por 26 años tal vez, buscando optimizar lo que es la construcción junto con la operación, porque muchas veces pensamos que la construcción es de una forma, pero realmente debe cumplir los requerimientos de una buena operación, es ahí donde juntamos lo que es biología con lo que es la construcción. En esta parte vamos a presentar en unas etapas, en tres etapas que a continuación se les voy mostrando. La primera etapa sería situación legal, esto es previo a la compra de un terreno, o la toma de decisión si compran una granja usada o van a construir, es la situación legal, condiciones topográficas del terreno, calidad del terreno, impacto de las granjas que existen, que van a impactar ustedes o los van a impactar, esta sería la primera etapa. Tendríamos una segunda etapa que serían las condiciones que requiere una granja para su óptima operación. Ahí vamos a tomar 10 puntos que sería la toma de agua, canal de llamada y la fuente, estación de bombeo, canal reservorio, cargas hidráulicas que es básicamente la alimentación de reservorio a los estanques, profundidad de estanques, distribución de la profundidad, podemos tener una buena profundidad promedio pero una mala distribución. Libre bordo, que es la parte del nivel máximo de aguas hacia el bordo, altura de cosechadoras para que haya un buen drenado, dimensiones de coronas y drenado. De todo eso tenemos dos puntos, la primera etapa es lo que tenemos, la segunda es lo que queremos, vamos a juntar las dos y vamos a determinar un proyecto. En ese proyecto pretendemos tener, pues vamos a tener conocimiento del terreno, el proyecto de los estanques, el análisis del movimiento de tierra, análisis hidráulicos, generación de condiciones de cada estanque, generación de volúmenes de obra, generación de catálogo de precios, inversión y un programa de obra e inversión que es el manejo de recursos, cómo se van a gastar esos dineros. Esas son tres etapas que vamos a mirar de una manera breve y rápida. La primera que tenemos es una granja que muchos terrenos se han comprado sin tener la certeza de que sean dueños del terreno, porque en lo físico no corresponden a los documentos que se detienen, entonces el primer punto de la compra es saber si lo que compran realmente es lo que existe en campo. Y para ello, ahorita nos ha facilitado mucho la tecnología, tenemos coordenadas UTM en sistema WGS84, que es la que maneja el programa satelital, que todos yo creo conocemos. Esos datos los podemos ingresar al programa satelital y vamos a ver esto, aquí ya están ingresados, con ello miramos con una precisión de dos o tres metros, si realmente lo que corresponde a lo que nos están vendiendo, eso es una parte sumamente importante. Por nuestra experiencia hemos visto varios, muchos proyectos que han comprado donde no es y con él podemos ir a diferentes… por ejemplo aquí nos trasladamos hasta acá, hasta Topo y ahí miramos pues un terreno, las colindancias, miramos la granja, miramos todo, entonces de suma utilidad, tanto las coordenadas globales como este programa, ese sería el primer punto que vamos a abordar. Nuestro segundo punto sería la condición topográfica, nosotros tenemos terrenos por cada hectare que construimos, tenemos aproximadamente 3.800 metros cúbicos por cada hectare construida, en terreno que es un terreno como esto, yo estoy representando no curvas de nivel sino colores para hacerlo más ilustrativo, cada variación de colores son de 20 centímetros, ese es un terreno muy regular y aquí si se fijan hay una variación fuerte de colores, es un terreno accidentado. Entonces tenemos 3.800 metros cúbicos por cada hectare, en terreno accidentado podemos tener 5.800 metros cúbicos, entonces hay un diferencial de 50% más de metros cúbicos en un terreno… a lo mejor es mi camioneta… no, hay un diferencial de 50% más en costo de movimiento de tierra por la topografía, es un valor bastante importante, en los costos van a impactar fuertemente en los costos. El siguiente punto que tenemos es la calidad del terreno, nuestra calidad del terreno nos va a… tenemos por ejemplo terrenos arenosos y arcillosos, limosos, entonces debemos saber la calidad del terreno porque aquí por ejemplo tenemos un terreno, un terreno si fuera arenoso de entrada pues vamos a gastar mucho en bombeo, se forma un diferencial, este es un estanque, este es un corte de un estanque, este es un bordo, este nivel de agua está muy por encima del dren de cosecha, entonces ellos nos producen un empuje del agua aquí, si tenemos arenas va a haber una filtración de agua, entonces si no le damos tratamiento vamos a tener problemas de que se nos pueda ir a un estanque o varios estanques, entonces el tratamiento es meter barreras de arcilla, esas serían las barreras de arcilla que requerimos, entonces es sumamente importante la calidad del terreno para no hacer trabajos, más trabajo más costoso, eso sería el tercer punto, nuestro cuarto sería el impacto que causamos en granjas existentes en una nueva construcción o al revés, eso es cuando tenemos drenes que son, que convivimos con drenes que son colindantes y manejamos el mismo dren, en Sonora hay granjas que son muy altas y otras que son muy bajas, tienen el mismo dren y las estructuras de cosecha están pegadas a ese dren, se dice que es por ahorrarnos pero realmente se cargan un problema bastante fuerte, cuando se quiere cosechar pues es una cosecha lenta, difícil, degastante y en un problema de una emergencia, de un rescate rápido del producto por enfermedades, hay bastantes pérdidas por ese motivo, entonces debemos buscar tener un dren independiente que cada uno haga o maneje a su necesidad el agua y el agua de ese dren, entonces se gasta un poquito más de área pero se reducen mucho, muchos problemas. Esos son los cuatro puntos de la primera etapa que tenemos, la otra parte que queremos, queremos tener una toma de agua, la toma de agua sería la que nos va, debemos estar seguros de qué agua tenemos, por ejemplo aquí tenemos un, pues saber qué cantidad de agua tenemos, nuestro canal, qué agua nos va a dar para la compra o la compra de un nuevo terreno o de una granja, saber que no somos deficientes en agua o si sabemos, pues saber qué hacerlo, entonces esta granja pues suministra agua a esta parte. Esta granja por ejemplo se vio forzada a ya no tomar de esto porque está en la parte final, entonces tuvo que hacer una toma independiente porque de seguir en las mismas condiciones hubiese, pues no existiera, entonces ese es un punto importante de la toma de agua. Estación de bombeo, la estación de bombeo… Estación de bombeo sería esta, la parte importante ya tenemos agua del canal, tenemos buena fuente, pero aquí viene la estación de bombeo, nosotros siempre debemos tener sumergencia en nuestro bombeo, si no lo tenemos, pues nuestra granja está condenada a ser deficiente en su producción, entonces aquí tenemos una marea, la menos 60 y debemos tener capacidad, aunque no lo hagamos, de tener capacidad de bombear las 24 horas, por alguna situación que tengamos que hacerlo, normalmente bombeamos 15, 16 horas, hay algunas granjas que bombean continuamente porque hacen un recambio muy fuerte, entonces es importante tener sumergencia. Entonces el diseño de la succión es diferente en cada granja, por ejemplo, esta granja tendrá una altura, esta final tendrá otra altura, es muy importante el diseño. La granja, si se construyen estos terrenos, pues es importante saber qué estación de bombeo vamos a tener, la estación de bombeos es el punto importante, en muchas granjas también se descarga por encima de este nivel de agua y se hace un gasto inútil, pues yo, entonces necesitamos que tener una altura suficiente, solamente la necesaria, que tengamos una loza de maniobra suficiente para sacar las bombas, una loza de estación de bombeo fuerte también, que tengamos bien protegida la salida, porque en muchas partes hemos visto que se ha erosionado aquí y hemos tenido problemas mucho, muy graves. Esa sería la estación de bombeo. El canal reservorio, como aquí lo miramos, el canal reservorio es muy importante porque en una emergencia nos va a ayudar, como dice su palabra, es reservorio, nos va a ayudar a alimentar los estanques, que tengamos por algún motivo problemas de bombeo, aparte de que mantiene la misma altura en toda su longitud. En algunos puntos de Sonora se han manejado canales de conducción para ahorrar área y lo que han logrado es que estos primeros estanques se alimenten bien y los últimos sean deficientes, porque hay un gradiente hidráulico, entonces tiene que ser un canal reservorio, esa parte tiene que ser un canal reservorio. La carga hidráulica, vamos a hablar aquí de la carga hidráulica. ¿Qué es la carga hidráulica? Es el vertedor que todos conocemos, que el reservorio tenga suficiente altura sobre el estanque, para que forme su recambio. Nosotros hemos manejado como óptimo 50 centímetros de vertedor. Si tenemos, hemos visto estanques que tienen 10 centímetros, 20, y cuando baja el reservorio incluso se regresa al agua, entonces debemos tener, como hemos manejado en todo lo que hemos visto, 50 centímetros. No tiene por qué ser muy alto, hay granjas que han manejado esta altura de cresta, que nos hace hacer un bordo muy alto, una estructura muy alta, muchos tubos que nos doblan el costo en estructuras y en bordos. Entonces, aparte de esto, tenemos un empuje tan fuerte que puede producirnos un rompimiento. Entonces, nada más necesitamos este 50 centímetros, este valor, es lo que requerimos, esa sería la carga hidráulica. La profundidad de los estanques, es el siguiente punto, la profundidad de los estanques debemos tener, bueno, pueden ser de un metro a uno veinte, que es lo que hemos manejado, pueden ser más, hemos manejado más, pero como media se ha manejado entre uno y uno veinte, entonces, esta es la profundidad promedio, debemos buscar una profundidad promedio buena, con una distribución, con una distribución, que ese es el siguiente punto, que es una distribución de la profundidad, debemos tener una buena distribución, la buena distribución, es importante pues para que haya una distribución también del camarón, lo ideal es que los estanques fuesen planos, completamente planos, pero en la cosecha, pues no podríamos cosechar, entonces, pues tenemos que tener un equilibrio, entre tener pendientes eficientes para nuestra cosecha, y tener una buena distribución, aquí les voy a, aquí nosotros hemos manejado al paso de muchos años, de ir probando cuáles son las mejores pendientes, las mínimas para cosechar bien, tratando de evitar un diferencial grande entre las profundidades, aquí hay valores de porcentaje, les voy a manejar de distancia nada más, de altura, este es un estanque de 500 metros, de este punto a este punto, hay 25 centímetros, o sea que del centro es nuestro promedio, solamente sube 12 centímetros y medio, 12 centímetros y medio, transversalmente, tenemos una pendiente más fuerte, pero como es muy corta, baja 10 centímetros, y longitudinalmente, baja 50, en la parte final se reflejan solamente 25, con ello hemos logrado mantener un equilibrio, entre tener una buena distribución de la profundidad, y es una cosecha eficiente, aquí les voy a mostrar un poquito del fondo de una granja, del proyecto, este es un proyecto que tenemos, este es el fondo, aquí vamos a mirar las pendientes que nosotros manejamos, le vamos a dar un poquito de verticalidad para hacerlo ilustrativo, le vamos a poner unos colores, para lo mismo que es el más ilustrativo, y aquí miramos las pendientes, aquí son valores de rango de 20 centímetros, hablamos de 25, por eso cambian los colores en esta parte, y aquí vemos la pendiente transversal, pendiente longitudinal, y pendiente del canal de cosecha, en la parte final, vemos reflejado lo que platicamos ahorita, los 25 centímetros, ¿verdad? Entonces, este es nuestro, nuestra, que estas son las pendientes que manejamos, para hacer una cosecha lo más eficiente, aquí vamos a mirar un poquito, vamos a simular una, una cosecha, cómo es que el, el estanque va drenando, el área roja, sería la simulación de nuestra agua, aquí vamos a simular nuestra, nuestra agua, entonces nosotros al ir cosechando, vamos a ir descubriendo esta parte del estanque, se va secando, se va secando, y va bajando, se está descubriendo la parte de la alimentadora, y se está concentrando en la parte de la cosecha, y todo el agua, en el canal de cosecha, sobre la parte de la cosechadora, si nosotros seguimos con esto, si continuamos bajando, este, este drenado, pues va a ir bajando, cada vez lo vemos más, todo se va hacia el centro, y hacia la cosechadora, hasta que queda, en, en este punto, y el agua finalmente se concentra, nuestro camarón se concentra, en esta parte, aquí tomamos unos videos, para hacerlos, más ilustrativos, de, de esto, esta es una granja, que la construimos, hace, 20 años, se dio mantenimiento, ahí se mira, lo que es, las pendientes, las pendientes, transversales, la pendiente, lo futuinal, y el agua, cómo se va concentrando, sobre el canal, ahí se va concentrando, en nuestro canal, si lo miramos, más cerca, vamos mirando, cómo está bajando, y se está concentrando, en esta parte, aquí hay una cosecha, en, que se está haciendo, y que sería, lo mismo, que nosotros, tenemos acá, si nosotros, continuamos, bajando, el agua, se va a ir bajando, hacia la cosechadora, con las pendientes, que nosotros, hemos marcado, aquí vamos a mirar, vamos a, a otro video, donde, vamos a mirar, ya más cerca, la cosecha, nada más, que ahí desde día, y hay muchos pájaros, que bueno, que fue de día, porque nos, podemos mirar todo, lo que queremos mirar, aquí, si se, dan cuenta, pues tenemos, pendiente transversal, pendiente longitudinal, y el agua, se concentra aquí, que es lo mismo, que tenemos, en esta parte de aquí, del, de este, de esta parte, que el agua, ya se concentró aquí, aquí, se me pasaba, comentarles, la, esta es la profundidad, la distribución, la altura de las cosechadoras, cuando hablamos, de la estructura de las cosechadoras, es lo siguiente, la estructura de las cosechadoras, es básica, porque, la última agua, que es la que tenemos, en este punto, es la más lenta, si nuestra altura, de nuestra cosechadora, está, en este punto, pues es una cosecha, muy lenta, la última agua, y, y si está por encima, pues definitivamente, se, no se cosecharía, entonces, debemos tener, esos 35 centímetros, que nosotros marcamos, el tubo, en nuestro tubo, debe estar libre, debe estar libre, para que, pues funcione como vertedor, pero a la vez, debe tener un colchón de agua, para que nuestra, cosechadora, pueda succionar, y tengamos un dren, que tenga la capacidad, de mantener, al mismo nivel, este, este, este nivel, pueda mantener libre, el tubo, como aquí, lo estamos mirando, en esta parte, vamos a, a mirarlo, en esta parte, vamos mirando, como la cosechadora, tiene agua, tiene un colchón de agua, el tubo, está despejado, el dren, tiene la capacidad, de drenar, todo lo que, a mantener ese nivel, y la cosecha, es una cosecha, muy simple, están, pues tenemos gente, trabajando ahí, que solamente, está supervisando, lo que se está cosechando, porque, no está haciendo nada, si ustedes lo ven, el dren, va a quedar seco, la cosecha, está cumpliendo, con todos los requerimientos, ahí va a mirar, entonces, esa es la parte, que tenemos ahí, de la cosecha, que es vital, como todos, debemos saber, es vital, para, para la salida, de un producto rápido, y sin problemas, las alturas, los librebordos, hablamos de librebordos, los librebordos, tenemos, es la altura, máxima, que tenemos, de la, parte superior, del agua, al bordo, a cualquier bordo, eso es más librebordo, nosotros tenemos 80, en los muros, de 80, en los muros divisorios, en los muros, paralelos a los drenes, tenemos 90, tenemos 10 centímetros más, y, la razón, de que tenemos, 10 centímetros más, es que, si por algún motivo, se nos rompiese, el reservorio, y este bordo, fuera igual a estos, el agua, iba a brincar hacia acá, entonces, nosotros lo tenemos, 10 hasta 20 centímetros, por encima de estos, si se rompe, nuestro reservorio, y el agua, va a brincar, sobre los estanques, sin, sin que el producto, se nos vaya, entonces, es importante, invertir un poquito aquí, en el asunto, de las coronas, aquí, fue la altura, las dimensiones, de las coronas, en las coronas, no requerimos, coronas, muy grandes, nos hemos encontrado, granjas que tienen, coronas, hasta, de 10 metros, aquí, si tenemos un ángulo, de inclinación suave, ayudamos, para que no se erosione tanto, y tengamos coronas, estas son coronas, de 350, de tránsito, de 4, de 4, solamente con eso, trabajan bien, estas, estoy hablando, granjas de 22 años, que se han manejado, con esos parámetros, ahora, pedimos mantenimiento, y regresamos, a lo mismo, entonces, es una prueba, de que, todo ello, ha funcionado bien, el drenado, el drenado, es muy importante, vamos a regresar, a la granja, que teníamos acá, esta granja, es la misma granja, la agarramos como muestra, tiene un dren, muy largo, y tiene una estación, de rebombeo, incluso aquí, era una laguna, patera, cuando se construyó, entonces, sacamos el agua, aislamos, y construimos, y este, se hizo un dren, suficiente, para que, con este, solo rebombeo, saquen toda el agua, para cosecha, e incluso, que pudieran tener, la capacidad, si en los niveles, de fuera, se nivelaran, porque si sube mucho, la zona aquí, se inundan mucho, la capacidad, de rebombear, lo bombeado, pero, le sirve más, para la cosecha, entonces, este dren, tiene que ser dimensionado, en base, al agua, que va recibiendo, que es dimensionado, por ejemplo, aquí, es el dren, es pequeño, pero, va creciendo, en base, a como va recibiendo, el aporte del agua, no podemos tener, un dren grande aquí, y pequeño acá, debe ser, calculado, eso lo vamos a mirar, ahorita, así, de manera rápida, entonces, pues, estos son los 10 puntos, de, de las condiciones, que requiere una granja, eso es lo que hemos, encontrado, entre todo este tiempo, que hemos, construido granjas, aquí, ya tenemos dos cosas, la, la, los terrenos, que tenemos, las condiciones, que tenemos, ya las tenemos, y ahora, este es lo que queremos, sobreponemos, todo ello, y ahora, sí, nos va a salir un proyecto, de, de todo esto, no, el proyecto, que nos arroje, el conocimiento, de la configuración, del terreno, un diseño, de los, de los proyectos, de los estanques, como lo miramos ahorita, eso nos da, un análisis, de movimiento de tierra, el análisis hidráulico, la generación, de condiciones, de los estanques, la generación, de los volúmenes, los nueve puntos, que ahorita mencionamos, de esto, pues vamos a pasar aquí, a la siguiente etapa, que son, es el, es un proyecto, de una granja, que está en proyecto, no se ha construido, esta es una granja, que está, como comento, no se ha construido, entonces, hacemos el diseño, de los estanques, de todos los estanques, lo que miran aquí, bueno, me voy a adelantar un poquito, es cortes y terraplenes, para lograr esto, en esta parte, debemos, tener un equilibrio, entre, así trabajamos nosotros, tenemos cinco pendientes, sobre el fondo, de los estanques, para lograr, pues un drenado óptimo, de ahí vamos a cortar, vamos a cortar, dentro del reservorio, porque, dentro del reservorio, porque finalmente, nuestro reservorio, queremos terminar el ciclo, y que quede seco, sin andar rebombeando, que toda el agua, salga por las alimentadoras, entonces, tenemos que cortar, dentro del reservorio, dentro de los drenes, con un dren, calculado hidráulicamente, y, y relleno si hay, entonces, debemos tener, un equilibrio, entre lo que cortemos, entre todo lo que cortemos, para formar, entonces, en esta parte, vamos a mirar, vamos a mirar un poquito, de este terreno, que es un terreno, es un terreno, un poquito, no, no de los mejores, pero, es bueno, pero no, no tan bueno, no, voy a representar, como colores, para que lo vean ustedes, es un terreno, de estas características, no, voy a, mencionarles, los colores, para que los haga ilustrativo, normalmente serán curvas de nivel, pero, siento que es más representativo, en esta forma, no, esos colores son, pues se fijan, cada color, tiene una variación, una banda de 20 centímetros, como van creciendo, el, el terreno, ya tenemos el terreno, ya tenemos lo que queremos, y realizamos un proyecto, para saber, para sobreponerlo, y de ello nos salga, pues, un, un proyecto, con el que hablamos, con análisis, este es nuestro proyecto, le vamos a cargar los colores, igual, para hacerlo, más representativo, como comentaba, este es nuestro proyecto, aquí aparece nuestro reservorio, aparece el dren, aparecen los estanques, cómo es que está la pendiente, de los estanques, pues ya, este ya es un proyecto, y lo otro, es un, es nuestro terreno, sobre ello, nosotros sobreponemos, voy a hacer un corte, longitudinal, para que veamos, cómo, cómo tenemos, cómo tenemos nuestro, nuestro terreno, y cómo, se cruza con nuestro proyecto, este, es, es una línea verde, es el, si lo miran bien, si verdad, el color verde, es el terreno natural, que tiene una pendiente, muy pronunciada, nosotros, no podemos tener esa pendiente, porque nos produciría, láminas, profundidad, muy diferente, no, y tenemos un proyecto, que si queremos, sea, de una pendiente suave, entonces, eso nos dice, que necesitamos cortar mucho, dentro de, dentro de esta parte, y dentro del reservorio, y dentro del estanque, eso nos arroja, que cortemos, bastante en esta zona, y aquí lo vamos a mirar, o que tengamos corte de 80, de 1.24, de, de un metro, pero que tengamos rellenos, en esta zona, entonces, esos rellenos, son los que miramos aquí, en esta parte, entonces, aquí hay un punto, muy importante, si nosotros le damos, un proyecto, si tenemos un proyecto, bien definido, con una, y una, una dirección, bien puntual, podemos lograr, que todo esto, coincida, cortes, terraplenes, cortes, terraplenes, y formaciones, no, si logramos esto, por ejemplo, aquí, va a ser una formación, tenemos un bordo, de 250 del reservorio, y solamente vamos a formar, unos 70, el resto, va a salir, del corte que tengamos, entonces, nosotros, al menos, así lo manejamos nosotros, cobramos solamente, lo formado, en esta parte, vamos a cobrar un bordo, bien pequeño, aunque entreguemos un bordo, muy grande, no, esa es una cosa, importante, hemos visto construcciones, que primero, le dan a los fondos, primero, le dan a los bordos, forman los bordos, y después, arreglan los fondos, entonces, tenemos, un doble costo, no, que es bastante fuerte, aquí, nosotros, vamos a, de esto, generamos, un análisis, de movimiento, de tierra, una tabla, que nos arroja, un análisis, de cada uno, de los estanques, con, con las formaciones, de bordos, rellenos, cortes de reservorio, hacemos un equilibrio, en todo lo que, manejamos aquí, hasta dejar en cero, entonces, hacemos un análisis, y esto lo tenemos que seguir, tal, como se marca aquí, ese solamente es el análisis, para que tengan una idea, aquí es un, se forman 646 mil metros cúbicos, de, de muros, se rellenan 13, se cortan 584, entre los estanques, 111, en los reservorios, 98 en drenes, los cruzamos, y mantenemos cero ahí, con un 35, por ciento, más de corte, que, de formaciones, porque, tenemos un volumen, de abundamiento, de ahí, que si formamos primero, y después, rellenamos, lo que cortamos, pues, tenemos, más de un millón, de metros cúbicos, más vale hacerlo, de la primera vez, bien, aunque sean, un poquito más caro, es muchísimo más caro, formar, muchos metros cúbicos, a precio bajo, eso sería, eso sería, muy caro, los análisis hidráulicos, aquí hablamos, llamamos de análisis hidráulicos, como comentábamos, este dren, no tiene que ser, muy grande al inicio, porque tiene, muy poquita agua, que va, va, recibiendo, y se va ensanchando, y se va profundizando, pues, en función del agua, que va aportando, los estanques, finalmente, este dren debe ser grande aquí, ese también se calcula, hay un cálculo hidráulico, para ello, este, pues, en el cual, en el cual tenemos, consideramos el área, la lámina de agua, el recambio, el tiempo, y ya sabemos, la aportación de cada uno, de los estanques, y, cómo, cómo va a ir creciendo, nuestra energía, necesidad de alojar esa agua, la base, que vamos teniendo, y cómo la base, va a ir creciendo, verdad, es muy importante, que en el diseño, se respeten, o se, pues, se respete, lo que se construye, porque, si, decimos, que vamos a hacer un recambio, del 12, y hacemos un, un recambio, del 25, podemos decir, pues, no nos dio el dren, entonces, lo que pasa, es que lo están sobrepasando, sobre lo que se proyectó, o si reducen el tiempo, también, no va a funcionar, como se, como se debe, así es de que, hay que plantear bien, lo que se quiere, desde el inicio, para que, esto no falle, para ello, es importante, para generar velocidad, requerimos, darle, pendiente, pero la pendiente, no puede ser muy excesiva, porque nos crearía, una velocidad, que si, dependiendo del tipo de terreno, si tenemos terrenos, arenosos, si tiene mucha pendiente, nos va a erosionar, si tenemos arcilloso, nos soporta más la velocidad, entonces, también la tenemos que calcular, y generar una velocidad, en cada uno de los puntos, que no nos sobrepasa, en este caso, las velocidades, si se fijan, no pasan de punto 5, las finales, trabajan un poquito de un punto 5, porque este es un terreno arcilloso, si fuera arenoso, vamos a reducir, la pendiente, tenemos terrenos, que están muy altos, y sin embargo, no drenan, porque no se les dio pendiente, entonces, requerimos de la pendiente, estaciones de bombeo, que no, que se quedan sin agua, porque el dren no les aporta, el dren no les aporta agua, entonces, es suma importante, el cálculo, y ejecutarlo, tal cual se construye, ¿verdad? Tenemos cálculos, generación de las condiciones, el estanque, aquí hay un punto muy importante, de ir revisando, cada estanque, cuál va a ser mi condición, de cada uno, debemos saberlo, al construirlo, pues, podemos saber, numerar los estanques, su longitud, su lámina mínima, lámina máxima, las diferencias que tenemos, las cotas promedio que tenemos, las alturas de los muros divisorios, el nivel máximo, de cada estanque, para marcarlos, cuando se termina la granja, es para marcarlos, sin tener que hacer, una batimetría ahí, carga hidráulica, de lo que hablábamos, sumamente importante, hablamos de 50, si se fijan, se busca que todo, un suelo más regular posible, la lámina de agua, la altura del reservorio, nivel de agua del reservorio, los librebordes, en cada uno de los estanques, que no nos vaya a quedar, chaparrito, más un estanque, el área de cada uno de los estanques, y nos faltó la altura de las estructuras, porque con esa información, es con la que se ejecuta el proyecto, con ello ya sabemos, deben ser 15 puntos, los 15 puntos de la granja, que debemos conocer, en nuestra construcción, tenemos, de ello, ya tenemos todo esto, entonces ya generamos, una volumetría, una volumetría de obra, que ya es para definir, nuestros costos, cinco minutos, bueno, generamos nuestra volumetría, de todos los muros, de los reservorios, muros divisorios, drenes y todo, de ello, pues generamos un presupuesto, que es el presupuesto, en el que consideramos, desmontes, rastreos, y que ya consideramos, los sobreacarreos, acarreos, que generemos un costo, del movimiento de tierra, entonces ya llegamos, hasta los costos, de esto tenemos una inversión, ya tenemos movimiento de tierra, ya tenemos las estructuras, aquí solamente son alimentadoras, y cosechadoras, pero puede haber muchos más, y ya generamos un costo, total de la obra, un costo total, y que nos dice, cuánto vamos a gastar, en movimiento de tierra, por hectárea, cuánto vamos a gastar, en estructuras, ya sabemos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y la parte final sería, que nosotros sepamos, hacemos dos programas, vamos a mencionar uno aquí, un programa para saber, seleccionar la cantidad y tipo de maquinaria, y un programa de obra e inversión, que sepamos cada 11 días, cómo vamos a generar nuestro flujo de dinero, para prepararnos sobre eso, la amortización de los anticipos, y la amortización de todos ellos. Con esto, pues terminamos esta presentación, yo creo que me fui de paso con los tiempos aquí. Gracias.